Una fórmula matemática que sirve para tener en un estupendo estado de salud nuestro sistema inmunitario y que nos sirve para prevenir otras enfermedades. Es una fórmula que ha compartido un inmunólogo italiano, el doctor Alberto Mantovani, en la fórmula del 0,5,30. 0,5,30, fórmula que parece casi casi matemática. ¿Qué significa eso? Vamos, al menos no sé si matemática, pero fácil de recordar seguro. Cero de cero tabaco. Debemos no fumar. El tabaco produce daños inflamatorios en el pulmón y sabemos que produce múltiples enfermedades. En el caso del coronavirus, además, sabemos que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad grave. Así que no fumar, cero tabaco es el primero de los consejos. Cero tabaco, perfecto. Eso es fácil de cumplir. Vamos a por lo segundo, el 5. ¿Qué significa? El 5. Algo que habrás oído alguna vez en nuestro programa. Cinco raciones al día de fruta y verdura fresca. Alguna vez lo hemos escuchado seguro, Miriam. Fundamental, la esencia de nuestra famosa dieta mediterránea. Fundamental para, insisto, prevenir muchas enfermedades y también para el normal funcionamiento del sistema inmunitario. Cinco raciones al día de frutas y verduras. Venga, que ese también lo cumplo. Vamos a por el último, el 30. Vamos a por el 30. 30 minutos diarios mínimos de ejercicio físico. Mantenerse en forma, hacer ejercicio físico, moverse, moverse que es salud para nuestro cuerpo y también para nuestra mente. Y también, por supuesto, para el normal funcionamiento del sistema inmunitario. Pero te digo una cosa, Miriam. Si quieres, en vez del 0, 5, 30, te puedes animar y hacer un 0, 5, 45 o un 0, 5, 60. Ejercicio físico dentro de unos hábitos saludables. Te confieso que yo durante todo el confinamiento me he esforzado cada día en hacer al menos, al menos, media hora de ejercicio intenso al día. Yo siempre me acordaba de eso que tú sueles decir, de que para descansar bien de noche hay que cansar el cuerpo de día. Es que descansar es fundamental. Y el ejercicio físico, efectivamente, es una de las claves para conseguir un buen descanso nocturno. Porque mantenemos en movimiento nuestros músculos, luego estos músculos requieren ese descanso y hace que el sueño sea más reparador y profundo. Hay que descansar bien. Tampoco evitando obsesionarnos, Miriam, que hay mucha gente que le obsesiona mucho el número de horas. Es que no consigo dormir 7 horas en la noche o 6 horas. No tenemos que dormir las mismas horas, no tenemos las mínimas necesidades cuando tenemos 6 años que cuando tenemos 60. Lo que sí es necesario es buscar unas horas que sean reparadoras. Que descansemos adecuadamente, que nos permita reponernos y que permita a nuestro cuerpo ponerse en marcha al día siguiente. Digo yo que son consejos válidos para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo, tú me dirás, Miriam, no fumar, tomar frutas y verduras, hacer ejercicio físico, dormir bien, válido para toda la familia. Y además, la clave de mantener estos hábitos es precisamente hacerlo en familia, compartirlo. Desde el más pequeño de la casa hasta el abuelo que vive allí con nosotros. Es fundamental. Miriam, estos consejos son como esos juegos de mesa que tú ves que pone en la portada de 0 a 99 años. Pues esto es exactamente igual. Podemos ponerlo en práctica todos. Y a medida que vamos cumpliendo años, también, que nuestro cuerpo cuando va cumpliendo años, lo único que le ocurre no es que le aparecen arrugas. Va requiriendo más cuidado y estos son fundamentales. ¡Gracias! ¡Gracias!